... ...ahí lo tienen, es el Museo de Doña Paquita... ...que a pesar de haber abierto sus puertas hace unas semanas... ...se inaugura hoy de manera oficial por el alcalde de la capital... ...debido al periodo electoral... ...a partir de hoy por tanto todos los almerienses están invitados... ...a conocer la historia de la típica Casa Vasca... ...que alberga el Museo de Doña Paquita. Saludos, comenzamos una nueva edición de los servicios informativos... ...de Digital 28 hoy martes 9 de junio. Se lo contábamos al inicio. La Casa Museo Doña Paquita se ha inaugurado oficialmente a las 12 de la mañana... ...un acto que ha protagonizado el alcalde en funciones de la ciudad... ...Luis Rogelio Rodríguez, comendador. El nuevo museo que abrió sus puertas el pasado 5 de mayo... ...está situado en la Casa Vasca ubicada en la Plaza Eduardo Pérez... ...y se suma así a la red municipal de espacios culturales de la capital... ...y cuenta con siete salas donde se exponen obras que reflejan... ...una visión general del arte almeriense entre 1880 a 1970... ...centrándose especialmente en el movimiento indaliano. Recordar que el Museo de Arte Doña Paquita se enmarca dentro de un proyecto... ...de colaboración más amplio entre el Ayuntamiento y Fundación de Arte... ...Ibáñez Cosentino denominado Museo de Arte de Almería. Cambiamos de asunto y les contamos ahora que continúan las reuniones... ...de cara a posibles pactos. Así, el alcalde de Almería en funciones, Luis Rogelio Rodríguez, comendador... ...ha valorado positivamente las reuniones en estos días... ...se han mantenido en el seno de la Comisión de Trabajo... ...establecida entre el Partido Popular y Ciudadanos... ...confrontando en ellas programas electorales de cara a posibles acuerdos... ...para dar gobernabilidad al Ayuntamiento de Almería... ...tras las últimas elecciones municipales. Desde el punto de vista programático y del resultado de estos contactos... ...mantenidos entre ambas formaciones... ...no existe ninguna razón de peso a día de hoy... ...para no llegar a un acuerdo global... ...ha explicado Rodríguez, comendador... ...si bien ha reseñado que existen algunos matices de tipo económico... ...respecto al desarrollo de un programa conjunto... ...que hay que seguir estudiando, principalmente en relación a infraestructuras... ...y a cuestiones de tipo social para ver si son factibles y viables... ...matices, según el alcalde... ...que puestos a llegar a un acuerdo... ...no representan cuestiones insalvables... ...que nos impidan seguir avanzando en un proyecto de ciudad... ...realizable en los próximos cuatro años. Les contamos ahora que la Junta de Andalucía... ...ha organizado para este verano en el conjunto monumental... ...la Alcazaba una programación variada de actividades nocturnas... ...muchas de ellas ligadas a la conmemoración del milenio del Reino de Almería... ...y que van a permitir disfrutar del monumento al atardecer... ...ya que permanecerá abierto al público de martes a sábados de 19 a 22 horas... ...a partir del 16 de junio hasta el 15 de septiembre. Los informadores turísticos del conjunto monumental... ...serán los encargados de llevar a cabo las visitas guiadas... ...que durarán aproximadamente una hora y media... ...y comenzarán a las 20-30 horas. Parece que el calor nos va a dar una tregua o así en la jornada de hoy... ...se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas... ...nubosidad de evolución diurna en las sierras... ...donde no se descartan chubascos dispersos y ocasionales... ...temperaturas en ligero ascenso, salvo la costa sur donde descenderán... ...oscillarán entre los 19 grados de mínimo y los 30 de máxima... ...vientos de componente este flojos en el interior... ...girando por la tarde en el litoral. En el apartado de deportes les contamos que ya es oficial... ...Iago Díaz es el primer fichaje que realiza el Almería... ...en su nuevo proyecto para volver a primera división la próxima temporada. El nuevo jugador rojiblanco entra en el perfil de contrataciones... ...que viene realizando la entidad almeriense... ...que busca futbolistas jóvenes de calidad y de gran proyección de futuro. Es un jugador al que el Almería ha hecho un exhaustivo seguimiento... ...desde hace tiempo, pese a que se comprometió con el club rojiblanco... ...hace ya unos meses, con lo que se adelantó a las pretensiones... ...de todos los equipos. A pesar de ello, la Unión Deportiva Almería ha querido esperar... ...a la finalización de la liga en segunda división... ...en la que estaba jugando con el Lugo para hacerla oficial. Y el concejal de deportes de la ciudad, Juan José Alonso... ...ha felicitado a los campeones de la Asociación Deportiva Lasalle... ...que entre el 7 y el 12 de julio competirán en el Nacional de Cáceres. Fuerza, disciplina, precisión... ...muchas son las habilidades que hay que entrenar con esfuerzo y dedicación... ...para ser gimnasta y más aún, para ganar. Los chicos de la Asociación Deportiva Lasalle lo saben muy bien... ...y han visto recompensado su trabajo en el Campeonato Individual... ...de Gimnasia Artística Femenina y Masculina... ...celebrado los pasados 30 y 31 de mayo, en Sevilla. En esta ocasión, el equipo, que gestiona una de las escuelas deportivas... ...municipales de la capital, ha sido el único andaluz... ...que ha subido al cajón en todas las categorías disputadas... ...tanto en la modalidad femenina como masculina. Así lo corrobora el palmarés del medallero y la revabilización... ...de los títulos de campeones de Andalucía, GAN y GAF. Destacada la actuación en Gimnasia Artística Femenina... ...Lucía Platoz, subcampeona, de Andalucía. Plata en pasarelas y bronce en salto, en nivel 1. En nivel 2, pequeñas, Irene, reinó en la competición dejándonos sin aliento. Irene Hernández Moscat, campeona de Andalucía. Oro en salto, paralelas y suelo. Plata en barra. La medalla de plata, merecidísima tras recuperarse de una lesión... ...fue a parar al cuello de la bellísima de la Salle. Suporte, imponente, acompañó a su salto y Bianca Senni... ...subió al podio íntegro para la Salle. Conquistando un bronce en paralelas, María Triviño. En mayores, Daniela Márquez Ortiz, compitió como una gacela. Pura estética, esta joven deportista, que conquistó un tercer puesto en la clasificación general. Plata en salto y bronce en suelo. Claudia Lara, bronce en barra, en mayores. La locura, Lucía Martínez, campeona de Andalucía. Oro en barra y paralelas, bronce en suelo. Raluca Andronache consiguió un bronce en salto y en femenino a falta de informar... ...sobre las categorías promo 2, 3, 4 y ni gym y escolar. Al cierre de esta edición destacar el trabajo de nuestra actual campeona de España, Ángela López... ...campeona de Andalucía 2015 y medallas de oro en salto, barra y suelo. Actuación impresionante de nuestras gimnastas, que convierten con su trabajo a la Salle... ...en el único equipo andaluz que sube al podio en todas las categorías de la competición. Y hasta aquí el Tiempo de la Información de hoy, martes 9 de junio. Nosotros continuamos informándoles en www.almeriacanal28.es. Buenas tardes.